Las anécdotas y curiosidades más interesantes jamás contadas. ¿Cuál es el origen de los meses del año? ¿Quién inventó la pólvora? ¿Cuándo se inventó el purgatorio? ¿Existió un papa mujer? ¿Cómo es posible que Santa Teresa de Jesús muriese un 4 de octubre y fuese enterrada al día siguiente, 15 del mismo mes? En este libro Carlos Fisas contesta estas y otras preguntas, y el lector sabrá, por ejemplo, que el conde Drácula existió realmente o que la frase ya no hay Pirineos no fue pronunciada nunca.